¿Qué son las listas? Ni usted se va a declararme bien Ya, entonces tenemos Ay carajo, cerebelo Entonces ya sabemos que para su estudio Si quieren pueden ponerse acá atrás porque va mejor Para su estudio, el cerebelo Los que, bueno, nadie tiene guantes Así que no pueden coger Si quieren coger, pueden coger Pero su estudio, el cerebelo va a tener una cara Va a tener cuatro caras, ¿no? Cuando va a estar separado por su parte media Va a tener una cara superior Una cara inferior, una cara anterior Y una cara media Una cara media es donde nosotros vamos a apreciar el árbol de la vida ¿No? Ya Entonces, para nosotros poder identificar En posición anatómica Les voy a dar como si fuera la primera clase Para que no se quejen, a pesar de que se supone que debería darlo rápido Porque ahí se le dio Entonces, para ponerla en posición anatómica Nosotros vamos a relacionar al cerebelo O al hemisferio como que si fuera una persona En este caso es la mitad de una persona ¿Ya? Entonces, la cara superior va a ser la espalda La cara anterior va a ser una cara De hecho, el pedúnculo va a simular un ojo Como un ojito, ¿saben? Un ojito, ni cómo perderse ¿Ya? El ojo Por lo tanto es la cara Y su cara inferior va a ser las piernas O los glúteos Nosotros sabemos que los glúteos son redondeados A menos que sean chatos ¿Ya? Entonces La mnemotecnia es Los glúteos a la mano Y la mano a la cara O los pies a la mano Y la mano a la cara ¿Ya? Entonces, ustedes van a buscar ¿Cómo dijimos que eran los glúteos? Van hacia abajo ¿Los glúteos los tenemos hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo Los glúteos son Bueno, los que somos bendecidos y afortunados Los glúteos son redondeados, ¿no? ¿Ya? Entonces La parte redondeados va a ir hacia abajo ¿Ya? Entonces la cara la tenemos hacia adelante o hacia atrás? Entonces la cara tiene que ir hacia adelante Y la cara nosotros vemos que era la cara anterior Y que simula un ojo El pedúnculo Entonces buscamos el pedúnculo Lo que parezca un ojo Ahí va acá Hacia adelante Entonces la mano a la cara Entonces ahí lo tenemos en posición anatómica ¿Ya? Ni cómo perdernos ¿Ya? No tienen cómo perderse Ya, ahora sí vamos Va a estar constituido por lóbulos Y por fisuras Y por un vermis superior Y un vermis inferior El vermis inferior Va a estar constituido por los elementos Que se encuentran en cara Sorry En cara interior En cara anterior Y en cara inferior ¿Ya? Ahora Obviamente Por situaciones de la vida Por el formol Por la manipulación Y por todo eso Vamos a poder apreciar Que los glúteos Se forman como que fisuras Extranumerarias Pero entonces ¿Cómo nosotros vamos a identificar O a distinguir Las fisuras Fisiológicas De las que están provocadas Por el desgaste Del tejido Por el maltrato Y por todo esto Entonces Nosotros vamos a ver Que las fisuras fisiológicas Las propias del elemento Nosotros al ejercer Nosotros al ejercer Un mínimo de presión O un mínimo de fuerza Se van a separar Como nosotros podemos ver aquí Entonces al hacer así Nosotros vemos que Se forman Tres fisuras ¿Verdad? ¿Qué va a ser? Si nosotros hacemos así Y vamos a ver La primera La segunda Y la tercera ¿No? Y la de acá podemos ver Que es que se forma ¿Por qué? Techo ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos la primera fisura A ver A ver bien Aquí hay una Aquí hay otra Y aquí hay otra ¿Ya? Vamos a buscar otro No, ese está bien A ver Aquí tenemos Uno Dos Y tres Inconfundible ¿No se ve bien confundible? ¿Cómo está el principio? Inconfundible ¿Qué es el siguiente? ¿El fútbol social? Pasa Ya Entonces tenemos De superior a inferior Los elementos Ipsilaterales De la cara De la cara superior Tenemos Primero Alas de lobulio central O alas lobuliares O alas Cerebelosas ¿Tú has visto el pequeño? Obvio, pues todos vieron prácticas Alas cerebelosas Luego Se continúa Por la fisura inominada Pero yo le puse mi nombre Y nadie le había puesto el nombre Así que le puse fisura de vergado ¿Ya? Ya que se continúa Luego Tenemos al lóbulo cuadrado O cuadrilátero Pero tiene forma de un rectangular Se pueden confundir Luego de ese lóbulo Se continúa otra fisura Vamos a ver Que es la fisura primaria La cual va a dividir El cuadrilátero O el cuadrado Del Simple El lóbulo simple El lóbulo simple Tiene forma como de un fajín O sea Los hombros nos ponen un smoking Tenemos que ponernos como un fajín ¿Ya? Simula un fajín Porque es súper grueso Súper ancho ¿Ya? Lóbulo simple Continuamos Y podemos observar A la fisura Post Semilunar Fisura Post Semilunar Que va a dividir El fajín Que es el lóbulo simple Del Del lóbulo Semilunar Superior Semilunar Semilunar Que es este de aquí ¿Ya? Y está más recalcar Porque es semilunar ¿No? Es hobby Luego el semilunar Bueno Si un semilunar superior Es porque va a haber un semilunar Inferior Inferior ¿No? Pero obviamente Tienen que estar divididos Entonces aquí es donde encontramos El Fisura ¿Pero es la otra idea? No, es un teviente Ah, ya Es que no meto viento Pero está chato Solo porque estoy de acuerdo ¿Ya? Entonces Tenemos La fisura más representativa Del cerebelo Que va a ser La fisura Horizontal La fisura circunferencial La circunferencial mayor Circular profunda Dedica Así Tiene como mil nombres Horizontal es suficiente ¿Ya? Que va a dividir Al semilunar superior Del semilunar Inferior Entonces repetimos Fisura horizontal Que va a dividir Cara superior De cara inferior Semilunar superior Fisura posemilunar Lóbulo Simple Fisura Primaria Lóbulo cuadrado Cuadrilátero Fisura De verdad Belleza Carajo Así te lo tenemos que nombrar Claro pues Si te estoy explicando Así Alas del lobulo central O alas cerebelosas ¿No? Entonces estos son los elementos Ipsilaterales Al Vermis Ahora vamos a estudiar Vermis superior De superior a inferior El vermis superior Va a estar constituido Primero Por El lobulo Central Que es este de aquí Que podemos verlo Observar aquí En Las ramificaciones Que se forman En el árbol de la vida Que es este de aquí Lobulo central Es este de aquí Te puedo pinchar aquí Así Lobulo central Ya Tenemos El lobulo central Ustedes cogen la raíz Y miren El lobulo central Está solo ¿Si ven? Una rama sola Luego tenemos al culmen Que si pueden ver Que sale una rama Una raíz Que da varias ramas Pero es una sola raíz ¿Si ven? Es más Se divide ¿Si ven? Esto es el culmen ¿Qué es el culmen? Es la primera parte Es la parte maleta Es todo esto Mira De aquí sale la raíz Que da varias ramas Todo esto es el culmen ¿Ya? Luego Regresamos Y sale otra raíz Hacia acá Que es el declive Que es como una rampa Dice su nombre Declive Declive ¿Ya? En la última parte Del declive Nosotros Nosotros Encontramos esto Que va a ser el tuber No, el flóculo Es cara anterior Encontramos el tuber De hecho exactamente Borde lateral Encontramos al tuber Y al folio ¿Ya? Unos libros Dicen que son elementos Diferentes O que son el mismo Da igual Solo pongan tuber ¿Ya? Tuber Repetimos De superior a inferior Lovulio central Culmen Declive Tuber ¿Ya? Dile que esto no es clase O sea Si es clase Pero que en nivel Entonces no estoy Con paciencia Que está aguantando nadie Ya Ahora Para no perder La continuidad Vamos de cara superior A cara Anterior Entonces Habíamos dicho Que estoy aquí Y va a ser Alas cerebelosas Alguien cerrame la puerta Por Alas cerebelosas Luego de las alas cerebelosas Nosotros vamos a encontrar A los Pedúnculos Cerebelosos Correcto Cerebelosos Van a ser tres ¿Verdad? Un pedúnculo cerebeloso Superior Un pedúnculo cerebeloso Medio Y un pedúnculo cerebeloso Inferior Superior Medio inferior Ahí señalados Ahora No se confundan Nosotros sabemos Que todos Absolutamente Todos los seres humanos Somos diferentes ¿Verdad? Entonces No siempre Vamos a encontrar Los elementos De la misma manera Por ejemplo Aquí Miren Aquí el pedúnculo Sobre el oso superior Está súper ancho En relación De acá Miren Miren Cuán chiquito es Este es el superior Y miren El superior de acá ¿Por qué? Dicen que es mucho más grande Todos somos diferentes Y de hecho Hay uno Donde está Prácticamente Fusionado Aquí El superior Y el inferior Esto es Miren Ayer La primera clase De ayer Presté el cerebelo Y le menciona un bolso Superior Medio Y el inferior Que está aquí Que es prácticamente Parece como si fuera Lo mismo que el superior Ya Pero ya tenemos Que aprender A diferenciar Ya Bueno Continuamos Y vamos con este tabonero Y luego Hacia abajo Nosotros vamos a encontrar Este de aquí Que no se ve muy bien Pero aquí está Si ven que aquí Como que algo se hubiera arrancado O sea Aquí Ya Aquí es donde se encuentra El flóculo Aquí Hay uno donde se te conserva El flóculo Si ven que aquí Como una almohadilla Si ven Aquí Que es distinto A esto de acá Es aquí Si ven Está metido Ya Ese es el flóculo El flóculo Tiene una extensión De su tejido No estás viendo nada Ven Por aquí No sé Vean la práctica No sé Los más chiquitos Pónganse en adelante Y los más grandes Atrás Los que tienen celular Pónganse más atrás Y nada No sé Bueno El flóculo El flóculo ¿Usted no era de este? Este es El flóculo Va a tener una extensión De su tejido Que Se comunica Y cabalga Por debajo De lo que es El pedúnculo Ceremenoso Ceremenoso Medio inferior Hasta dirigirse Al Vermis Inferior Y se conecta Con el nóbulo Por lo tanto Se va a llamar Brazo floconobular ¿Qué? Mira Aquí está el flóculo Y por aquí Camina El brazo floconobular Hasta llegar al Nódulo Pero no está Floco Floconobular Nódular Floconobular Floconobular Bueno No importa Si no se ve O sea Se supone que aquí Está El flóculo Y hasta que se ve Hasta acá Hasta esto Que es el nóbulo Este es el nóbulo Este pedacito de aquí Creo que es brazo floconobular Sí Es brazo floconobular Brazo floconobular Mira Este es brazo floconobular Aquí hay una arteria Aquí Ya Estos pedacitos de tejido Aquí así Ya Este es brazo floconobular Y aquí Debería estar el flóculo Continuamos Dios Qué calórico ¿Quién está dando bien? Yo pero Sí 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 Amiguitos Sí Prueba Prueba Yo te metí ¿No? No porque No quiero Toma Toma No es bien No es bien Ya Nos continuamos Estamos aquí ¿No? De hecho miren Ve aquí Y brazo floconobular Si es brazo A punta de práctica Mami Brazo floconobular Ahora Por donde camina ese brazo Hay un surco Si se pueden dar cuenta ¿No? Si ven que se forma un surco Aquí ¿Ya? Es la fisura posterolateral Eso es lo que está Ya está mi mochila Encontramos el surco Postero Perdón La fisura Posterolateral Esa fisura Prácticamente Va a dividir Lo que es Cara anterior De cara Inferior Se podría decir Que a partir De la amígdala Cerebelosa Ya estaríamos Hablando de cara Inferior Amígdala cerebelosa Amígdala cerebelosa No Esto aquí Es amígdala cerebelosa Esto es fisura Posterolateral Estos dos elementos De aquí Sigan que se ven Separaditos Pero están pegados Estos unidos Es amígdala Otón Si la cerebelosa Es exactamente igual Como las amígdalas Que tenemos Nosotros Son como dos bolitas Por debajo O continuando De las amígdalas Encontramos una fisura Que se denomina Fisura Retro Tonsilar O retro Amigdalina Luego de esta fisura Nos continuamos Con el óvulo Digástrico ¿Por qué digástrico? Porque va a poseer Dos vientres Dos vientres O dos cuerpos Por lo tanto La fisura O sea No tengo como La y la y la Por lo tanto La fisura que se forma Entre ambos cuerpos Se va a denominar Fisura Inter Digástrica Lóvulo digástrico Fisura Interdigástrica Vientre Superior Vientre Inferior Luego nos continuamos Con otra fisura Que es La fisura Prepiramidal Y que se continúa Con el óvulo Delgado Delgado ¿Ya? Luego del óvulo Delgado Encontramos la fisura Presemilunar Si hay una fisura Posemilunar Hay una fisura Semilunar Por lo tanto Lo que se continúa Va a ser el óvulo Semilunar Inferior Y una vez más Nos vamos a encontrar Con la fisura Horizontal Correcto Repito Desde cara anterior Encontramos Las alas Alas Cerebelosas Lo encontramos A los pedúnculos Cerebelosos Superior Medio E inferior Brazo Fluctonagular El flóculo Fisura Posterolateral Amígdala cerebelosa Tonsila cerebelosa Fisura Retrotonsilar O retromigdalina Lóbulo digástrico Fisura Interdigástrica Vientre O cuerpo Digástrico Superior Inferior Fisura Prepiramidal Lóbulo delgado Fisura Presemilunar Lóbulo Semilunar Inferior Ahora Ahora vamos Con Lo que es El vermes Inferior Empezamos Una vez más Encontramos Al obulillo Central Que se continúa Por el Por la língula Si hay que tener Forma de lengua Por la língula La língula Luego de la língula Vamos a encontrar Aquí por lo menos Se puede apreciar Ambos Vamos a encontrar Esto de aquí Va a ser Velo medular Superior De hecho Fíjense aquí En la raíz Si ven que sale Una gruesa Hacia arriba Y sale una Más fina Hacia abajo Si se dan cuenta Exactamente aquí Se ven una hacia arriba Y otra hacia abajo Esto de aquí Va a ser Velo medular Superior O válvula De diusens Velo medular Superior O válvula De diusens Y la de abajo Va a ser Velo medular Inferior Luego se va a continuar Por el gusanito Como ya les había dicho En la primera clase Que tiene una cabeza Un cuerpo Y una cola Que la cabeza Va a ser el nódulo Luego se continúa Por el cuerpo Que va a ser La úvula Luego Vamos a encontrar A la pirámide Que va a ser La cola Que cuando Está en relación Los dos hemisferios Podemos ver Que es una pirámide Que va a tener Una base superior Y un vértice Inferior Ahora Entre la pirámide Y la úvula Nosotros encontramos Otra fisura Que va a ser La fisura Secundaria Plus Entre la úvula Y las amígdalas cerebelosas O las tonsilas Hacia el fondo O hacia el interno Como quieran ver Podemos observar Que hay una válvula Que se denomina Válvula de Debesio Obviamente no voy a romper Para que lo vean Sino que si ustedes ven Que está pinchada Justo en medio De la úvula Y de la tonsila O la amígdala Ustedes dicen Ah bacán Válvula de Debesio Repito De superior a inferior Encontramos una vez más Lóbulo central Língula Velo 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 superior Válvula de Biusens Velo inferior Nódulo Vuela Fisura secundaria Pirámide Tuber Declive Culme Y lebulía central Ya Esto Nada de complicado Bueno que por aquí Pasa la arteria pica Pero creo que En los otros Se le ve No tengo Arteria Igual es Que no le tomen Arteria Terminado Sí Así es